Soy Iván Nogales, coordinador del Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Soy boliviano. El 18 al 22 de mayo tendremos este congreso en La Paz Bolivia. Cultura Viva Comunitaria para nosotros es protagonismo, transformación, lucha continua desde la sociedad civil para redefinir la relación con los políticos, con el Estado. Y esto ya está cambiando. En Brasil empezaron con esto. En todo el continente estamos cambiando muchas cosas. La revolución del siglo XXI ya empezó. Los creadores somos parte de toda esa transformación. Pero el Estado es frágil, ha avanzado y no tenemos leyes que nos ampargan. Acá en Brasil están avanzando con la ley. Nos apoyamos porque esa ley no es solo de Brasil. Es una ley totalmente nuestra. Y en Bolivia, en Colombia, en Argentina, en todo lado, estamos avanzando en nuestras leyes. Porque la ley y el Estado deben amparar lo que la sociedad civil ya está haciendo. Nosotros ya estamos transformando hace mucho tiempo porque somos grupos autogestivos, independientes, autónomos, autárticos, libres. Y eso está entrando a cambiar la relación con el Estado. Nos invitamos a todos, brasileños, brasileñas, parlamentarios, que por fin están escuchando y nos parece maravilloso estar en una comisión de cultura que es totalmente innovador en el continente. Los llamamos a ser parte de este gran movimiento con nosotros, gente de la sociedad civil, para realmente profundizar los cambios sociales en Bolivia, en Brasil, Venezuela, en todo el continente. Los esperamos en el Congreso.